¡Súmale mambo pa' que mi gata aprenda los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata aprenda los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata aprenda los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gata aprenda los motores! ¡Que se preparen que lo que viene es pa' que les den! ¡DURO! ¡Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar! ¡DURO! ¡Lo que me gusta es que tú te le has llevado! Hola chicas, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Soy Alastair para el canal. Tenemos aquí a Chincha Bigote y todo el mundo que ya conocéis. Hemos decidido que no vamos a entrenar todavía ahora porque no tenemos como repartir experiencia y como que no me apetece matar a todo el mundo a base de teletransportes. Así que vamos a ir directamente a lo que nos ocupa. Ese es, el señor... Este te da... Tengo un poco verde en ese entero. El World Watch, las World Glasses. Lo importante es querer a los Pokémon y tener salud. Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a... ¿A por todas? ¿Hay que capturar algo aquí? Sí, hay que capturar algo aquí, eso seguro. Bueno, nos anda Golpe Roca. Igual, pues gracias. Oh... No se creía que sí, pero no, hombre. Oh... Vamos a ir directamente a la acción. Yo creo que ya... Enrique Pastor. Enrique Pastor. Enrique Pastor. El Quique. Enrique... Bueno, pues... Enrique nos va a servir para... para subir a nuestro Kong a... al nivel ya... Konga. Al nivel 14. Y que pueda evolucionar en un bonito Monferno. Nada más empezamos. ¿A qué nivel evoluciona? A 14. ¿En serio? Que sí. Que rápidos evolucionan estos... Pero gracias a Dios. Si no me violaba el... el Rocos y Freddy. Gracias a Diosito Arceus. A Diosito... Pambisito. ¡Bum! ¡Bloqueado! Diosito es Pambisito. Ya tenemos a... a este muchacho a nivel 14. Idealmente da igual porque vamos a matarlo. ¿Te imaginas que nos matan a Kong? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A las puertas de... Sí. De su adolescencia. Murió. Sí. Es como a Swankek. No, pero Swankekek era antes de hacer su nombre. Claro. Murió en la etapa de adolescente granudo. No, ya... Murió en joven adulto. Ya cuando iba a coger un trabajo, el mundo laboral fue muy fuerte para él. ¡Oh! ¿De la vez? No me acuerdo. Tú eras el que... el que... evolucionaba a mis Pokémon y le querías dar a la vez. ¿Cuándo quemadillas iba a evolucionar a la vez? Ah, ¿verdad? ¿Quién lo odiaba? Bueno, pues aquí tenemos a... a Kong un poquito más grande. ¡Dios mío! Con la pinta de salvaje. Que te crees King Kong y no llega ni a mono. No llega ni a mono. No llega ni a mono. Esto nos va a servir bastante en el futuro. En el futuro voy a hacer gimnasio de pirita. Vamos a quitarle maliciosos que Mofa ha demostrado. Va a ser muy útil. Dios mío, pero lo de Mofa. ¿Qué fue? No olvides usar maliciosos. Leer. Leer en inglés. Lo estamos convirtiendo en un inculto. Sí. Para que se convierta en una máquina de matar. Aunque es un mono aquí. Bueno, vamos a pillar a... ¿Qué te parece? Si cogemos a... Una lady. Y... Vamos a ponerla. Ella. O a ella. 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 ¿Sabemos qué es? Ella te ha dicho que es buena niña, acaso? A ver. Dominguera Diana, sí. Dominguera. Con su hijo Dardo. Tiene a Bidu. ¿Bidu a qué te recuerda? Fuera del rival. Y la tontería que decimos. Y yo a alguien con muchas paletas. Todos tenemos un amigo así. Un amigo paletón. Dios mío. ¿Qué tenemos nosotros? Que abre la lata de PC en vez de con la niña grabando de las paletas. Ay, Dios mío. Es que me acuerdo yo de... Ay, ahora me he caído. No me acuerdo. Es que me concentro en... Cuando piensas, dejas de controlar el juego. Como cuando Bob Esponja se agarra con los dientes a los sitios. Cuando se caen los precipicios. Eso es muy... Eso es muy típico de la serie. Hola. Hola, Starly. Cuidado. No te vayas a hacer muy grande tú tampoco, eh. Overgrow. Bueno. Vamos a capturar a alguien. De verdad. No tendrás un repelente. Tenemos un límite de 5. Un límite de 5 ítems. No. Oh. Subate. Oh. Que no queríamos que sali... Estamos super... Tenemos la mala suerte. Estamos agafadísimos, tío. Ah, no. Bueno, en verdad. Sí, Zuba sale en todas las cuevas. Así que... Nos quita más Zuba. Eh... Ataque de Rana. Vamos a tirarle placajes. No vaya a ser que esté mini yendeble hoy. La misma gente. Oh. Oh. 80 de potencia. Rip, Malady. Bueno, ya gasturaremos otro Starly, de verdad. Gracias por tu servicio. Vamos a ir a poner la Pokeball. Tenemos 7. ¿Ves como hicimos bien en pillar Pokeball? Pues sí. Y la Honor Ball de regalo, por supuesto. ¿Te siguen dando Honor Balls en las nuevas generaciones? Sí. Yo siempre compro de Pokeball de 10 en 10 por la Honor Ball. Necesito... ¿Y Ultra Balls también? No, solo con las Pokeballs. Ah, bueno. Es una oferta especial. Pues no lo ponen en ningún lado, eh. Que vamos a poner... Porque es del Club Día. Tienes que tirar la tarjeta. ¿Cómo le ponemos a esto? ¿A este? A la Esmeralda le pusimos Draculaura. Sí, eso estaba presente ya. Y al gol va a decir a Edward. ¿Cómo está? No se llama Vila. ¡La sopla Vila! ¡La sopla Vila! ¡La sopla Vila! ¡La sopla Vila! ¡Vila la sopla Vila! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se está sacando un poquito la churrita en este Nasloq, eh? ¡No, no! ¡Que quiera Dios que no! ¡No, por favor! Que algún día haremos... Haremos Facecam y... ¡Sretot cuando se nos muera gente! ¡Claro! ¡Vila la sopla Vila! ¡La sopla Vila! En los capítulos de... Los capítulos de Alto Riesgo nos grabaremos. ¿Por qué hace? ¡Vila! ¡La sopla Vila! ¡La sopla Vila! ¡Dios, sopla Vila! Pero ahora sí, ¿no? ¡Sopla Vila! ¡Bueno, sopla Vila! ¡Vale, vale, vale! ¡Bueno, Vila la sopla Vila y nos vamos! Bueno, aquí batalla contra el rival otra vez. ¡Uf! Contra este. ¿Quieres tiroteo o qué? ¡Armas! ¡Quick Scouts! ¡Madre mía! ¿Quieres unirte a Faceclan? ¡El señor mirando las chimeneas! ¡No! ¡Uf! ¿Este hombre peleaba? ¡No! ¡No! Pero por si acaso nos vamos a hacer el PSOE! ¡Que nos ayude! ¡Una ayudita social! ¡Que Susana Vila nos la da! ¡Bueno! ¡Vamos hacia! ¡Ay! ¡Este es el medium que te... que te da a elegir que quieres ser en la sala de unión! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Para que no hay ni bueno de arriba! ¡Vamos a ir a por Rocky! ¡Vamos a ir a la ruta de arriba! Porque me gusta... ¿Se puede? ¿Hay hierba? ¿O está lo de la vida y hierba? ¿La ruta de arriba tiene hierba? ¡Que yo ni que fuera es el titi! ¡Hierba y yo tengo fuego! ¡Ah, pues sí! ¡Mira! ¡Hay un objeto al final arriba! ¡Qué buena! Para ver que el primer Pokémon que sale es un macho. ¡Bueno! ¿A este cómo me va a llamar? ¡Me están saliendo cosas muy random! ¡Hombre! ¡Esto no es random! ¡Es un macho! ¡Pfff! ¡Right in the balls! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! A mí me da un poquito de miedo el Foco Energía que se pone... se pone parruco y nos mete un... ¡Imagina Rip Malady! ¡Pfff! ¡Foco Energía mal que malicioso! ¡Baje mucha la defensa! ¡Es que Foco Energía es para los críticos! ¡Para los críticos! ¡Criticazo! Bueno, Pokémon. Vamos a ver si capturamos a Macho que no vendría mal. ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ya sé cómo voy a llamar a Macho! ¿Cómo puede fallar Foco Energía? Porque ya tiene Foco Energía puesto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que se guarda! ¡Claro! ¿Sabes que era solo con el siguiente ataque? Claro. De hecho, hay un set de Kindra que si tiene Periscopio para subirse por dos el ratio crítico y luego utiliza Foco Energía para subirse por dos. Si tienes más 4 en crítico tienes 100% crítico. ¡Dios mío! ¡Claro! ¡Está a Macho! ¡Está a Macho! ¡Está a Macho! ¿Cómo le pone Macho Señor? ¡Ayuda a Fender! ¿Cómo? Vamos a poner Rafa. 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 Pero Rafa mora. Obviamente. Era un progreso de pequeñito. Es verdad. Era Rafa. Un otro profe de matemáticas que en sus ratos libres era dueño de un gimnasio. Estaba petadísimo. ¡Uh! ¡Vayas! Vaya la caballa. Vaya la caballa. Vaya la caballa. Vaya la caballa. No, Malaidi. Mátalo. Malaidi tiene rivalidad aquí. Ojalá... Bueno, Malaidi lo bueno que tendrá es que tendrá intimidación cuando sea mayor. Y empezaremos siempre con Malaidi. Malaidi y YouTube. ¿Tiene siempre intimidación y estará bien? ¿Y estará bien? No lo sé. Pero ojalá. Cuando evoluciona este bicho. Próximamente. Al 16 o al 15. ¡Joder! Bueno, Pokéball para... ¿Qué? ¿Qué? Objetos ocultos, ¿no? Riftzauri. El oculto estaba arriba, creo. Ah, pues sí. Bueno, vamos a entrenar un poquito a Malaidi. Que no nos vendría mal tenerlo también un poquito más alto porque... Ella va a ser el... Ella va a ser la MVP del gimnasio de planta. Se va a fumar a todos. ¡Se los fuma a todos! Malaidi. ¿Qué? Que la tía de planta tiene un turtuis, ¿sabes? En verdad es un cazo de equipo. ¿Sí? El turtuis que hace refugio. Yo que siempre cogía a Piplot, me penetraba a esa señora. Ajá, pero tú te cojas a Piplot. Yo te cojo a los machos, ¿verdad? A machos. Bueno, bueno. A ver. ¿Qué bullying es este? El Monte Corona. No, no. Ah, en la montaña esta. Estamos todos con silicosis muriendo en la mina. Pero estamos muy orgullosos de... En el escorial hay objetos ocultos. ¿Qué? En el escorial. Se llamaba así. ¿Esto es el escorial? El señor ese te decía cómo se llamaba. Este pedazo de mojón gigante que parece... En el siguiente para arriba. No. Bueno, tú ve tocando. Ah. Tú ve palpando. Se cae ocultos puestos ahí. ¿Ve? Oh. ¿Para esto se llama el escorial? Este señor te lo decía. Yo recuerdo que era una cosa que yo... Que me recordaba. Oh. Coño, escama corazón Fernando. Te la saca. Muy bien. Soy el puto amo. Este te lo dice. ¿Ve? Te lo ha dicho escorial. ¿Cómo es? Oh. Oh, oh, oh. Soy aquí, vamos. El mejor de los machos que tienen ahí toda la malformación. La hidrocefalia. Muy bien. Fernando. ¿Otro mes que vas a comer? Jajaja. Jajaja. Madre mía ya, Rocky. ¿Vas a necesitar nuestra mina? Tengo 30 años, aunque parece que tengo 50. Jajaja. La mina, dios mío. Ay, que nos encontramos aquí. Philopsoy. Jajaja. 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 Qué puto amo, eh. Jajaja. Jajaja, ¿qué? Al final he decidido que mejor vamos a ir sumando las pociones. Jajaja. Oh, Pokemonsito a capturar. Oh, vea. Este ya tiene el bote. Jajaja. ¿Así? No me acuerdo a que tenía. Jajaja. Jajaja. Tengo que matar a esto ahora. ¿Con qué se va a hacer este bicho? ¿Con ataque ala? ¿Sí? Con paciencia. ¿Sabe cosas de tipo roca esto? No, es pedrada. Malady. Rip Malady, bravo. Hasta luego. Capturaremos a otro. No, porque Malady es el nuevo Cielo. Tiene la legacy del Cielo. Malady tiene toda la pinta de que se va a morir en el gimnasio 2. A los Cielos. No, hombre. Hombre, así. El Cielo se murió así. La profecía, el Macubita. Es una tontería. Pero Macubita pegaba todo fuerte. Macubita con tiro vital, que estaba al 18. Y Cielo, el pobre, que estaba al 1. Vamos allá. Ah, dale duro contra el muro. Bueno, ¿tú te acuerdas del mote? Este creo que lo comentamos ayer. Bueno, es que comemos mucho juntos. Lo que tiene el Lir en la misma casa. Pokémon roca, ¿eh? Se la han currado en reposo. Primera generación, vamos a ver. Cuéntame. ¿Esto no era Gene? ¿Generero? Es que Gene pone el nombre de mi amigo. ¿Cómo hijo? ¿Qué sé? Vamos a ver Calvin. Vamos a ver Calvin. Vamos a ver Brazzers. Venga, vamos a ponerle... Es que he deseado poner Snowball, pero... Generelo sin pelo. Gracias, Gene. Voy a ponerle Johnny. Lo que pasa es que todos los Pokémon hembra... No tenemos... No se nos ocurren cosas, ¿eh? Eso es muy machista. Eso es racista. Eso es machista. Altos to bats. Alta vela. La sopla vela. Bueno, vamos a ver. Ya que estamos... M'lady. Nosotros que siempre entrenamos así porque... Como luego... Los gimnasios se los come todo con... Ritma Lady, de verdad. Te veremos en el otro lado. Votar a Trump. Votar a Trump. En verdad solo estaba buscando. ¿Sabes que hay gente que ha votado a Trump? Que ha dicho... Que se arrepiente de haber votado a Trump. Alguien siguiente. Como pasó con el Brexit. ¿En serio? Lo voy a votar para que lo galejita. Bueno, ¿vale? Esto aquí... El cargamento de... De Pablo Escobar. ¿Cuérdida huida? Lo que voy a hacer yo esta noche. Como las cosas no salgan bien. Bueno, aquí tenemos al señor Rocky. Los sprays aquí... Por lo menos cuarta generación... En temas de... De cómo fue y demás. ¿Hola? ¿Qué haces, mago? ¿Por qué? ¿Cómo ves? Muchachos. Picando piedras se aburre. Se está picando piedras con una llave inglesa. A lo bruto. ¿Eso es una llave inglesa o no? Eso era la cosa de apretar. Yodu... En general, ¿cómo camina? Porque no tiene levitación. Este hecho que vemos aquí... Yodu va dando saltitos, según la serie. Saltitos. Porque andar con los brazos se veía muy... He perdido las piernas en la guerra. Tienen que disimular. Mambrú. Me encanta la animación de ultrapuño. Hola. Es que ha hecho riso. No, hombre. Y tiene como mil pp, así que... No hay problema en que... Lo malo es que... Es que... Monferno y tal. Se queda con ultrapuño hasta Inferno. Es verdad. No sé que le enseñes una maguina. Y que le voy a enseñar a Demolition. Bueno, vamos a jugárnosla. Vamos a meter a Malady. Yo creo que Malady... A ti te gusta mucho jugártela, ¿no? A mí no. Easy game, chavales. O sea, Malady un ataque ala y se acabó. La verdad es que Malady va a ser el más rápido del equipo, pero vamos. La más rápida. La más rápida. Oh, la patada baja. La ha cogido por el pussy. El otro día... Grab and by the pussy. Grab and by the pussy. Es verdad. Los americanos que piensan. Bueno, Malady... Ellos son el presente. Nosotros somos el presente y ellos son el futuro. Ugué. Ugué. O Ugué, o lo que sea. Yo. Ugué. Macho, macho, men. Macho. Imagina que le hablas a tu gato o a tu perro y te dice... Macho. Ahora me encanta lo que hace Rocco porque es como... Mira, hago mágica. Atrás. El polvo, vamos. Nadie limpia aquí la roca, ¿verdad? Tú también podrás hacer esto. Vale. Vale, es que aquí no hay ningún tipo de tensión. Si me dices, ¿quién tienes que vencer? A mí. Ya, hasta luego. Adiós. Te la has sacado y ya está. ¿Y dónde estás? Venga, estoy corriendo más rápido que tú. Uy, cremoso. Se ha metido en el carbón. Creo que ya tenemos la 5%. Creo y solo creo. A ver, ya hemos la cuenta de esto. Ya, ya. No, ya, pero que digo... No, metemos en el gimnasio. A ver. Co-coño. Vamos a huir. Esto es lo que queríamos que nos hubiera salido, pero bueno. No todos los días son fiestas y está el Monte Corona. De tal manera. Pues yo creo que nos va a llegar el gimnasio. ¿Llegamos a tiempo? No. Pues tenemos que enfrentarnos a... A Manuel. ¿Qué? Al obrero Manuel. ¿Manuel? ¿Manuel? Estamos en la zona catalana de Sino. Esta es la zona obrera. Esto sigue de independencia, jubileo, capital. El escorial es Madrid, ¿eh? De todas maneras. Yo lo que veo es que estos... No sé. Están aquí en una mina, pero están todos con las llaves inglesas. Se han equivocado de profesión, creo yo. Y van para Fontanero, pero es que... ¿Qué? Dios, la fe. La Fontanera. La Fontanera. Pulimento. Aquí es cuando se creó Pulimento. Qué bonito. 2006. Aquellos maravillosos de 2006. Esto... ¿Cuarta salió en 2006? Uh-huh. Oh, my God. De hecho, ya cuarta rota en el... Ya rota cuarta. ¿Qué dice que rota? Ah, en... Se juegan en Pokémon. Los que se juegan en los torneos normalmente son las tres últimas generaciones, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que ahora que entra Sun and Moon, ¿no? Antes se jugaba Horas, DPP y Black White. Claro. Y ahora que ha rotado... Oh, my God. Segura. Sun and Moon, Black White... O sea, Black White ya es lo más... Lo último que ha salido. Lo más... Pero sí, eso es lo último. Es novísimo. De 2011, ¿eh? Estamos hablando de 2011, que lo vea aquí. Yo que somos unos abuelos, ya está. Vamos a curar. Bueno, podemos salir del gimnasio, pero eso ya no lo hemos hablado. ¿Cómo? No, todavía no hemos hablado de esto, pero podemos ir al gimnasio y podemos salir del gimnasio. Yo veo una cura. ¿Una cura en el gimnasio, no? Sí. Me parece bien. Antes vamos a conseguir... Dame... ¡Oh! Vamos a ir. Yo te sé la... Es loca. Es loca, amigos. Yo tengo amigos. Es mío. Ah, y en platino pusieron a la señora que va a vestir a Celeste, que te llevaba a la plaza Wii fiesta. ¿En qué? ¿En platino? Sí. Eso molaba mucho, había minijuegos y tal. No sé, es como la plaza de la Wii, ¿no? ¿Quién? De la Wii. ¿Qué? Cuando tú enciendes la Wii, que te vienen todos los mides, todo el mundo te conoce. Claro. Un ripple, el rival. Y hemos hablado con él, ¿sabes? Adiós. Un roco. La roca. ¿Qué? La roca para mis amigos. Rocoso. Soy muy rocoso. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar ya. Hacemos el gimnasio la semana que viene. La semana que viene. No, pero hacemos el gimnasio en el capítulo que viene. Y ya vamos viendo qué tal. No veas. Así que vamos a poner a Kong ya al principio, porque estamos listos para hacerlo. Realmente no hace falta entrenar con Kong al 14 ya. Y luego ya pues empezaremos con Malay y esas cosas guays. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el capítulo. Recordad que podéis darle a like. Si os ha gustado podéis suscribiros si queréis ver más capítulos de esta serie. Y os vemos en el próximo capítulo de Pokémon Latino. ¡Hasta pronto! Todavía no me sale mal. ¡Adiós!